Siga el chavo, internacional Yo nunca te engañé, siempre te quise dar lo mejor de mi vida Y yo nunca pensé que tú fueras así, me pagaste tan bien Eres tan miserable, eres tan miserable Me dejaste morir, cuando más te querías, te he doblado de mí Eres tan miserable, no conoces amor Y siempre te has burlado de mi corazón Hoy que volvés a mí, me preguntas por ti Que si todavía te quiero, te contesto yo a ti Tu recuerdo por fin de mi mente se ha dejado Eres tan miserable, me dejaste morir Cuando más te querías, te he doblado de mí Eres tan miserable, no conoces amor Y siempre te has burlado de mi corazón Después para que vijan Eres tan miserable, no conoces amor Y siempre te has burlado de mí Y siempre te has burlado de mí Que vuelves a mí, me preguntas por ti Que si todavía te quiero, te contesto yo a ti Tu recuerdo por fin de mi mente se ha alejado Eres tan miserado de, me dejaste morir Cuando más te quería, que al lado de mí Eres tan miserable, no conoces amor Y siempre te has burlado de mi corazón Eres tan miserable, me dejaste morir Cuando más te quería, que al lado de mí Eres tan miserable, no conoces amor Y siempre te has burlado de mi corazón Y siempre te has burlado de mi corazón